Si está nublado, no saldré. Si está nublado, no saldré. Por favor elígeme. Por favor elígeme. Golpeé la pelota. Golpeé la pelota. No noto nada especial en el evento. No noto nada especial en el evento. Su hijo era columnista. Su hijo era columnista. Reparó el grifo que goteaba en el baño. Reparó el grifo que goteaba en el baño. Nos olvidamos por la noche. Nos olvidamos por la noche. Cuando termine el examen, estaré estudiando durante ocho horas. Cuando termine el examen, estaré estudiando durante ocho horas. No debe compartir sus contraseñas con nadie. No debe compartir sus contraseñas con nadie. Debe avanzar al amanecer. Debe avanzar al amanecer. Su medio hermano era negociador. Su medio hermano era negociador. Una de la madrugada te puedo enseñar más tarde. Una de la madrugada te puedo enseñar más tarde. No usará. No usará. ¿No deberías ser compositor ahora mismo? ¿No deberías ser compositor ahora mismo? La puerta estaba abierta. Así que entré. La puerta estaba abierta. Así que entré. ¿Tus nietos son peluqueros? ¿Tus nietos son peluqueros? Estudié francés en la universidad. Estudié francés en la universidad. ¿No podemos defender después de tres noches? ¿No podemos defender después de tres noches? ¿No dibujarían? ¿No dibujarían? No puede rodar. No puede rodar. No debemos experimentar. No debemos experimentar. Podía sentir que estaba mintiendo acerca de dónde estaba. Podía sentir que estaba mintiendo acerca de dónde estaba. ¿Su suegra era enfermera? ¿Su suegra era enfermera? ¿No será mediodía? ¿No será mediodía? Dos voy al acuario. Dos voy al acuario. No somos solo pediatras. No somos solo pediatras. No puede adivinar después de tres días. No puede adivinar después de tres días. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. No analizó inmediatamente. No analizó inmediatamente. Gracias de antemano. Gracias de antemano. Ofrecemos una variedad de snacks y snacks ligeros. Ofrecemos una variedad de snacks y snacks ligeros. Ya estoy pensando en volver a ver la película. Ya estoy pensando en volver a ver la película. Avísame si quieres ir a dar un paseo. Avísame si quieres ir a dar un paseo. Otra opción a considerar es posponer la reunión. Otra opción a considerar es posponer la reunión. ¿No sigue? ¿No sigue? Si bien la propuesta tiene algunos defectos, vale la pena considerarla. Si bien la propuesta tiene algunos defectos, vale la pena considerarla. Se menciona al mediodía. Se menciona al mediodía. No lo puso en su lugar al anochecer. No lo puso en su lugar al anochecer. Colega es investigador. Colega es investigador. ¿Se escondió al mediodía? ¿Se escondió al mediodía? Estaba disfrutando de su café en el balcón. Estaba disfrutando de su café en el balcón. Tom quiere ir a Japón. Tom quiere ir a Japón. No ignorará. No ignorará. ¿Podemos hacernos la manicura a las dos de la madrugada más tarde? ¿Podemos hacernos la manicura a las dos de la madrugada más tarde? Va a la playa de vacaciones. Va a la playa de vacaciones. Estaba hablando con Tom y un día. Ha sido un tiempo. Ella comenzó a llorar. Dije para. Hijo, no llores. Estaba hablando con Tom y un día. Ha sido un tiempo. Ella comenzó a llorar. Dije para. Hijo, no llores. Necesitas mucho dinero ahorra más. Necesitas mucho dinero ahorra más. ¿Era su abuelo el vicepresidente? ¿Era su abuelo el vicepresidente? Cuando el perro está feliz, mueve la cola. Cuando el perro está feliz, mueve la cola. Un político siempre debe poder dar cuenta del dinero que recibe. Un político siempre debe poder dar cuenta del dinero que recibe. ¿Debería hacer una reserva para el restaurante esta noche? ¿Debería hacer una reserva para el restaurante esta noche? Visitaron todos los estados de los Estados Unidos. Visitaron todos los estados de los Estados Unidos. La diferencia entre los dos planes no fue inmediatamente obvia. La diferencia entre los dos planes no fue inmediatamente obvia. Puedes llevar. Puedes llevar. ¿Podrías ser un científico entonces? ¿Podrías ser un científico entonces? No debe viajar. No debe viajar. A pesar de que el presupuesto es ajustado, aún podemos ejecutarlo. A pesar de que el presupuesto es ajustado, aún podemos ejecutarlo. Te convertirás en economista. Te convertirás en economista. ¿Puedes venir a un chequeo mañana? ¿Puedes venir a un chequeo mañana? ¿Ella no recuerda? ¿Ella no recuerda? Podemos parar más tarde. Podemos parar más tarde. Si está nublado, no saldré. Si está nublado, no saldré. Afuera. Afuera. Tiene éxito semanalmente. Tiene éxito semanalmente. Puede desarrollarse cada mes. Puede desarrollarse cada mes. ¿Era su cuñado estilista? ¿Era su cuñado estilista? ¿Su suegra era limpiadora? ¿Su suegra era limpiadora? Puedes llegar a esta dirección. Puedes llegar a esta dirección. ¿Rara vez no soy un agente? ¿Rara vez no soy un agente? Estarán ensayando durante dos semanas cuando comience el concierto. Estarán ensayando durante dos semanas cuando comience el concierto. Puede declarar. Puede declarar. ¿Podemos irnos pronto? ¿Podemos irnos pronto? Nuestros hijos eran joyeros. Nuestros hijos eran joyeros. Lavaré la ropa mañana. Lavaré la ropa mañana. ¿Su suegra era dietista? ¿Su suegra era dietista? ¿Él firmó? ¿Él firmó? ¿No debería ser geógrafo más tarde? ¿No debería ser geógrafo más tarde? ¿Es su hermanastro un oficial? ¿Es su hermanastro un oficial? ¿Cuántos carros hay ahí? ¿Cuántos carros hay ahí? ¿Invitarás? ¿Invitarás? ¿Son sus vecinos bomberos? ¿Son sus vecinos bomberos? ¿No estuve limitado el año pasado? ¿No estuve limitado el año pasado? ¿De dónde eres hoy? ¿De dónde eres hoy? Iba a montarlo el año pasado. Iba a montarlo el año pasado. Toca el piano todos los días. Toca el piano todos los días. ¿Es su abuela un contratista? ¿Es su abuela un contratista? Él mira más tarde. Él mira más tarde. Derivación. Derivación. ¿No es una garantía mensual? ¿No es una garantía mensual? No lo recomendaremos. No lo recomendaremos. Número de personas que se presentan con frecuencia en la oficina. Número de personas que se presentan con frecuencia en la oficina. Estaba mirando a su hermana menor. Estaba mirando a su hermana menor. No tiembla al amanecer. No tiembla al amanecer. La casa está más allá de la durabilidad. La casa está más allá de la durabilidad. Yo era tan tímido que no podía hablar. Yo era tan tímido que no podía hablar. No sé cuál es tu problema. No sé cuál es tu problema. ¿Pueden cerrarlo al mediodía? ¿Pueden cerrarlo al mediodía? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Siempre se dará cuenta? ¿Siempre se dará cuenta? ¿Obtienen puntos? ¿Obtienen puntos? Sus hijos eran estibadores. Sus hijos eran estibadores. Su sobrino era controlador de tráfico aéreo. Su sobrino era controlador de tráfico aéreo. ¿No puedo convertirme en dietista hace tres noches? ¿No puedo convertirme en dietista hace tres noches? Pierde a menudo. Pierde a menudo. ¿Su abuela es golfista? ¿Su abuela es golfista? ¿No deberían estar remando pronto? ¿No deberían estar remando pronto? ¿Siempre vuelven? ¿Siempre vuelven? ¿Renovarán su cocina? ¿Renovarán su cocina? ¿Podrías ser un urólogo? ¿Podrías ser un urólogo? Relevancia. Relevancia. Debería haber respondido el año pasado. Debería haber respondido el año pasado. ¿Estaba listo? ¿Estaba listo? ¿Puede firmar entonces? ¿Puede firmar entonces? Él no habría coreografiado de inmediato. Él no habría coreografiado de inmediato. Abogacía. Abogacía. Es posible que no estén interesados en el próximo año. Es posible que no estén interesados en el próximo año. Hola a todos. Soy Tony de Turquía. Hola a todos. Soy Tony de Turquía. La dirección de la empresa es responsable de esta decisión. La dirección de la empresa es responsable de esta decisión. Vimos la puesta de sol en la playa. Vimos la puesta de sol en la playa. ¿Lo basas todos los meses? ¿Lo basas todos los meses? ¿No mata? ¿No mata? ¿Puedes hablar conmigo ahora mismo? ¿Puedes hablar conmigo ahora mismo? ¿No pueden invertir después de un minuto? ¿No pueden invertir después de un minuto? Me voy de viaje el año que viene. Me voy de viaje el año que viene. ¿Puedes hacer el jardín al mediodía? ¿Puedes hacer el jardín al mediodía? No podía pagar. No podía pagar. ¿Debe ser examinado todos los días? ¿Debe ser examinado todos los días? Hay una hermosa imagen en la portada del libro. Hay una hermosa imagen en la portada del libro. ¿Nuestro abuelo es enfermero? ¿Nuestro abuelo es enfermero? No puedo molestarme en hacer esto. No puedo molestarme en hacer esto. Ayer fue un día amarillo. Ayer fue un día amarillo. ¿Adivinaría? ¿Adivinaría? Tendremos un picnic en el parque. Tendremos un picnic en el parque. ¿Puede hablar más de un idioma? ¿Puede hablar más de un idioma? Bueno. Hoy en día hay mucha inversión en mi país. Bueno. Hoy en día hay mucha inversión en mi país. La actitud que intento intentar es un tiro. Así que atribuiré la atmósfera al sol de agosto. La actitud que intento intentar es un tiro. Así que atribuiré la atmósfera al sol de agosto. Tu tía es una compañía de seguros. Tu tía es una compañía de seguros. No le diré nada a nadie. No le diré nada a nadie. Tres tardes eres un bufón. Tres tardes eres un bufón. No pudo aparecer. No pudo aparecer. No tengo otra opinión. No tengo otra opinión. La olla de cocción lenta está cocinando la cena mientras estoy en el trabajo. La olla de cocción lenta está cocinando la cena mientras estoy en el trabajo. Corrió cinco millas por la mañana. Corrió cinco millas por la mañana. Botaré la pelota. Botaré la pelota. Después de dos semanas no lo haría. Después de dos semanas no lo haría. Tú no eres crema. Tú no eres crema. No contactaría. No contactaría. No debe romperse. No debe romperse. Completo. Completo. Habían estado trabajando durante semanas antes del gran partido y valió la pena. Habían estado trabajando durante semanas antes del gran partido y valió la pena. Llegó a Turquía. Llegó a Turquía. Llegó a Turquía. Entonces no puedo ver. Entonces no puedo ver. No estaba nervioso. No estaba nervioso. No lo obligan después de un año. No lo obligan después de un año. Compartirá dos semanas. Compartirá dos semanas. Algo pasó esta noche. Tenemos que irnos. Algo pasó esta noche. Tenemos que irnos. Sus hermanas eran azafatas. Sus hermanas eran azafatas. ¿No perderá? ¿No perderá? Su marido era escultor. Su marido era escultor. Te iba a decir. Te iba a decir. Llegaré al aeropuerto a las 8 de la tarde. Llegaré al aeropuerto a las 8 de la tarde. Número real de cabezas por clasificación. Número real de cabezas por clasificación. He completado mi tarea. He completado mi tarea. El próximo mes, estaré trabajando para esta empresa durante 5 años. El próximo mes, estaré trabajando para esta empresa durante 5 años. ¿No deberíamos servir al día siguiente? ¿No deberíamos servir al día siguiente? ¿No puedes ser artista ahora? ¿No puedes ser artista ahora? No siempre se puede tener éxito. No siempre se puede tener éxito. Habló con su gerente. Habló con su gerente. No atraparemos. No atraparemos. ¿Podemos vivir de vez en cuando? ¿Podemos vivir de vez en cuando? Podemos irnos por dos semanas. Podemos irnos por dos semanas. Voy al patio de recreo. Voy al patio de recreo. Verás mañana. Verás mañana. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Trabajé durante mucho tiempo después de la escuela. Trabajé durante mucho tiempo después de la escuela. ¿Necesitan 10 años para coreografiar? ¿Necesitan 10 años para coreografiar? ¿El besó? ¿El besó? ¿Tu padre es carpintero? ¿Tu padre es carpintero? Puede que nunca lo sepa. Puede que nunca lo sepa. ¿A veces es una inversión? ¿A veces es una inversión? No debe apostar si es ilegal en su área. No debe apostar si es ilegal en su área. Le encantaba tocar el piano. Le encantaba tocar el piano. Descansaba una vez al año. Descansaba una vez al año. No soy un tendero al atardecer. No soy un tendero al atardecer. ¿Comen al anochecer? ¿Comen al anochecer? No alientan. No alientan. Autonomía. Autonomía. No debe tocar la estufa caliente. No debe tocar la estufa caliente. Compara las dos opciones antes de tomar una decisión. Compara las dos opciones antes de tomar una decisión. Comenzaré mi nuevo trabajo el próximo mes. Comenzaré mi nuevo trabajo el próximo mes. Mañana lloverá. Así que trae un paraguas. Mañana lloverá. Así que trae un paraguas. Normalmente será el gobernador. Normalmente será el gobernador. A pesar del frío, salimos a caminar. A pesar del frío, salimos a caminar. ¿No serían diez años el banquero? ¿No serían diez años el banquero? ¿No puedes dibujar? ¿No puedes dibujar? Te debe gustar. Te debe gustar. Su medio hermano se convirtió en embajador. Su medio hermano se convirtió en embajador. ¿No corría a menudo? ¿No corría a menudo? ¿Cambia todos los días? ¿Cambia todos los días? ¿Tiene alguna suite? ¿Tiene alguna suite? ¿Será apicultor en tres segundos? ¿Será apicultor en tres segundos? Fue como. Fue como. No deberían contar nuestro secreto a nadie. No deberían contar nuestro secreto a nadie. ¿No estamos directamente a las cinco de la madrugada? ¿No estamos directamente a las cinco de la madrugada? No se rendirá hasta que gane la carrera. No se rendirá hasta que gane la carrera. Mientras me ames, nunca te dejaré. Mientras me ames, nunca te dejaré. ¿Soy un artista cada semana? ¿Soy un artista cada semana? Puede colocar baldosas después de tres meses. Puede colocar baldosas después de tres meses. ¿No deberías ser un vendedor en cinco segundos? ¿No deberías ser un vendedor en cinco segundos? Hablaré inglés con mis hijos. Hablaré inglés con mis hijos. Rara vez se convirtió en economista. Rara vez se convirtió en economista. ¿Tu hermanastro era dentista? ¿Tu hermanastro era dentista? Fascinante. Fascinante. ¿Desarrollador a la una de la madrugada? ¿Desarrollador a la una de la madrugada? Estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Normalmente no puedo lastimarme. Normalmente no puedo lastimarme. No podemos bloquearlo. No podemos bloquearlo. No se puede hacer de esta manera. No se puede hacer de esta manera. Las paredes blancas hacen que la habitación parezca más grande. Las paredes blancas hacen que la habitación parezca más grande. Estaba estudiando cuando llegaste a casa. Estaba estudiando cuando llegaste a casa. Si no es peligroso, saldré. Si no es peligroso, saldré. ¿Pueden sugerir? ¿Pueden sugerir? Un profesional es alguien a quien se le paga por hacer un trabajo. Un profesional es alguien a quien se le paga por hacer un trabajo. No debes ser intérprete después de un fin de semana. No debes ser intérprete después de un fin de semana. No debes decir al mediodía. No debes decir al mediodía. Enviaremos después de hoy. Enviaremos después de hoy. Mi esposa era predicadora. Mi esposa era predicadora. Debes existir. Debes existir. No noto nada especial en la situación. No noto nada especial en la situación. Su sobrino era jinete. Su sobrino era jinete. No se descubren. No se descubren. Innecesario. Innecesario. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? No estoy seguro de querer creerte. No estoy seguro de querer creerte. Iré a la escuela en autobús. Iré a la escuela en autobús. ¿No puedes soldar de inmediato? ¿No puedes soldar de inmediato? Intentar. Intentar. La trata de personas es un gran problema en todo el mundo. La trata de personas es un gran problema en todo el mundo. Puedo ofrecer. Puedo ofrecer. La agencia de viajes ocasionales no lo es. La agencia de viajes ocasionales no lo es. ¿Deberían ser paramédicos todos los días? ¿Deberían ser paramédicos todos los días? Como siempre, tuvimos una reunión productiva. Como siempre, tuvimos una reunión productiva. No conozco esta palabra. No conozco esta palabra. Antes de comenzar, repasemos la agenda. Antes de comenzar, repasemos la agenda. La casa es indescriptible. La casa es indescriptible. Estaba enseñando a sus alumnos una nueva lección en el aula. Estaba enseñando a sus alumnos una nueva lección en el aula. No podían pintar de noche. No podían pintar de noche. Aunque está lloviendo, sigo saliendo a correr. Aunque está lloviendo, sigo saliendo a correr. ¿No despegará al amanecer? ¿No despegará al amanecer? ¿No puedes sonreír después de una semana? ¿No puedes sonreír después de una semana? ¿No puedes sonreír después de una semana?